La Papa Andina Muy fáciles de hacer, son láminas de papa fritas y arriba es una crema de papa, un queso de cabra y pimentón de la zona Bueno, voy a probarlo a ver que tal está Muy rico, así que viajemos al alfarsito a disfrutar de esta importante fiesta y bueno, vamos a poder encontrar estas exquisiteces Aquí tenemos que hablar que es la cuarta edición de La Papa Andina La Papa Andina es un producto que se baja de 5.000, 4.000, 3.000, tenemos 135 productores que están trabajando con distintas variedades de papas Y no te olvides que el año pasado comimos 5.000, se comieron 5.000 kilos de papa en la farsita en la fiesta de La Papa Andina Así que tenemos que duplicar este año y la gente se entusiasma muchísimo realmente Hay chefs que van y cocinan cosas espectaculares Es un día de fiesta, un día de alegría, sabiendo que lo tenemos de chifre allá Y bueno, van a conocer el gastón de la papa, van a estar los productores, van a ver como los productores siguen bajando con su papa en sus mulitas a los cerros Así que bueno, más festivo que eso imposible Además decir que van a estar acompañando a los chicos que se reciben en el quinto año que se recibe este año alfarsito Así que decir que el quinto año de la camada de alfarsito más al cuarto año de la papa andina de la fiesta, creo que es muchísimo ¿Van a haber artistas invitados? Por supuesto que sí, invitamos muchísimos artistas, hay muchísimas sorpresas de primer nivel Y de todos los niveles, porque lo que pasa es que el que sube canta, el que quiere, perdón El que sube canta y se baila y es una fiesta realmente muy amena, ¿no? ¿Qué artistas van a estar? Y bueno, nosotros, quiero decirte también de que el 31 de octubre, por ejemplo Tenemos la suerte de que los bailes nos regalaron un recital En el salón Terrazas, y también están invitados por la fiesta de la papa Y si ellos van, cantan, van la gente del portesuelo, van juglares, hay cantores realmente de primera línea Está la Totola, hay gente realmente de primer nivel, ¿no? Un evento destinado a toda la familia Para toda la familia, con un camino maravilloso para llegar, no tengan miedo, siempre hay sol En una hora y pico están, es muy cerquita Se encuentran con alfarsito, llegando lo ven ya, porque es una cosa inmensa Así que ya les digo que los esperamos y van a pasar un día hermoso, ¿no?